Desde el Gabacho, Tony la Cámara Champera, Sonido Chambaó, todos los elegidos de César Juárez, Escandaloso, y dice... Bueno pues en este programa, lo mandas tú, lo mando yo, voltealo papá. En este programa tenemos saludos a toda la organización que nos acompaña, saludos especiales a los callejueros. Gracias, tenemos saludos en este programa, tenemos saludos para el negro, el gordo, el galaca, el flavio, el negro, el gordo, para el diablo, el chaco, el borrego, el buche, el niño, el pulga, el tupi, el bola, el pulga, el gobi y el batute. Vamos a empezar a bailar porque ustedes vienen a bailar y vamos a abrir de abajo hacia arriba, vamos a bailar con la cumbia, Messi. Aquí calentamos motores, aquí iniciamos, vamos a dar inicio por conducto de sonido. Mix Pedro Pérez La Cumbia Sabrosos Toda la primera De por vida La Cumbia Puro Calleguero La Cumbia Dice Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Dice el gabacho Dice el gabacho Dice el gabacho Dice el gabacho Sabroso, llegó el pollo, la pequeña Guilari, ese vago, puro callejero, Gloria Matancela, Jorge Tolestino, llegó la gente de Catepec, esa, Marpahue, 16, la flota más de sala, borrego, diablo, colega, Batú, desnubia, el pato, dulce, el agua y el rol, el gordo, López Forca, Fabricio, Kiko, Choco, Negro, D.N. La Primera. Balamera, mera, cámara, cubia, mera, Toni Martínez, el conquistador, saludos, pasión, latino, y dices, Saludos para, llegó la gente de Tlápad y como Jorge Guerrero, la gente de Albuñeca, para el sonido rito al villano, Eduardo Maceda, el nano, pura DMV, gran familia. Bien ven, cuántos años, dice sabroso. Cumbia Messi, se lo van las chiquis, si ve, calla el vino, me dice cumbia, sí, hoy y siempre. Sabroso Dice nuestro pueblo Rosario Tenemos saludos Esa noche todos los soñitos Lama presente Chuyi Pepe Darwi Barney Soylo Chuyi Dice Saludos esenciales al señor Ángel García Don Ángel Don Caco Dice Ahí se el calibre Vamos a bailar sabroso Allá El Lobo El Marcos Jenny El Cadena Peñita Bobelli Miguelón Ibasito Toro Es grande Humberto Morales Mix Pedro Perea La Cunga Toda la tiempo Esa noche vamos Nueva York El Oso Ruby Chicago Mario Manosma Para la mente más cachonda Ahí está Juanito Dice Cabroso Desde el Gabacho Tony la Cámara Chambera Sonido Chamba Todos los elegidos de César Juárez Desde la Urbe de Hierro La Cámara Chambera La Cámara Chambera Chauce Araceti Araceti Héctor Héctor Tebe Margarita Fresa Hasta Mérida Pago Incorregible Dice Organización Padrinos Publicidad De Slepe Sonidero Salido de Guerra Geo La Fleximanía Dexter Tebe Alcalde Sonidero Tenemos Cero Para irse Para Abre Sonere Lleva La gente En Zacateco Bailes Abre Sacateco Vámonos El Pollo Roberto Caneca Barrio Fantasma Que bonitas Sonabras Dice Dios Conmigo Yo Conmigo Dios Soledad Yo Detrás De Sangre Sonidera Es Moni Lombo Belle Lombo Beto Gemi Caneta Esa Dice Allá Dice Agas Soldado Malito Tien Me ha llegado El Chemo El Oso Puro Blue Green Mario Y en V Salud Sasa México Raúl Raúl Linares Sonido Los En Rolieto De B Carelli Al ritmo De Los Barrios Juanito Lai Dice Vamos Vamos a bailar Abrazos Ahí va Para adelante Más Cachondo Juanito Lai Dice nuestra organización Hoy nos acompaña El famosa Salado Bufet Ivana Rudy García Madboy Ángel Lupita Barri Cácer Tony Javi Dice Vamos a bailar Sabroso Dice Chavos de música Para los gustos de baile Como si estuvieras en la ciudad de México Ricardo y Víctor Lucero y Mari Casillo Sabroso Dios conmigo Yo con él Dios la de la tía Traste Ritmo Dice Giovanni Yoselin Y la conga Dice Todos los gallegueros Turo galleguero Vagonano Maya Wendy York Esa noche clásica La TNB Mix Pedro Pérez La cumbia Se va la cumbia Hablan calzada Sonido Sander Mix Más bonito Y dice Llegó la chica Gloria Mandancera Rosito Lentito Censoso Señor Gloria Mandancera Chicago Illinois Siempre Caribe 66 La conga Shuki Freddy González Introducción Ahí está Don Caco Caribe 66 Yo le hubiera puesto Caribe 69 Dice Y se va Sabroso Llegaros Jumilates El caibo El pompelle Sapo Winnie Chucho Pipo Buda Pinky Broly Chiripa Mix Pedro Pérez La cumbia Se va Se va la cumbia Se va la cumbia La gente de la revolución San Pedro Juárez Naciones Unidas Dice corre que corre Buena que buena Buena que buena El conquistador Pasión latino Y la mera mera cámara chambera Tony Martínez Mix Pedro Pérez La cumbia Dice el caballo Dice el caballo La cumbia La cámara chambera Ay mamachita Y la gente que nos acompaña De Izabalapa Hoy nos acompañan los clubes de baile Y bueno pues eso se trata Continuamos Puro calleguero Gran familia Dice el caballo Maya La cumbia Dice el caballo